Digo, digo, que ya yo no quiero que vuelvas Ahora yo quiero que te pierdas Cuando me vas con otro espero que no te muerdas Que tu problema resuelva y que queda claro que te superé Lo siento mucho pero se acabó Lo de nosotros ya se terminó Poco a poco se murió Yo sabía que me mentía Siempre supe que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decían Y tú pensando que era tuya y no te diste cuenta que tú me perdías Pensé que era real, te felicito por lo bien que tú fingías Tú nunca sentiste lo que yo sentía Cuando yo lloraba, cuando estaba sola, cuando yo me sentía vacía Todavía me acuerdo cuando me fuegaste, cómo volví a darme de ese día Y a tú nunca era esa vida Yo sé que tú me quieres todavía Yo sé que tú me quieres todavía ¡Ah!